1. Lo que dice el gobierno de Chile, extra crimen y que está emparentado con el asesinato del exteniente venezolano. Las versiones expuestas sugieren que las personas que sometieron y se llevaron al exmilitar venezolano son funcionarios de la Policía de Investigación de Chile. Esas personas usan un auto, ropa, charreteras y cascos de las que normalmente emplea la PDI, como dije en párrafos anteriores. Bueno, la PDI es la Policía de Investigación de Chile por sus siglas. El sitio de internet la describe como una institución de carácter civil, es una policía de investigación criminal, lo que pudiéramos asimilar aquí en Venezuela como el 6CPC. En su portal digital hay un renglón que dice versión actualizada, quiero leerlo, abre comillas, posicionar a la PDI al año 2033 como el referente regional en la investigación criminal de delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional. Aquí recuerdo que el fiscal de Chile atribuyó al crimen organizado el asesinato del exmilitar venezolano. Y el fiscal de ese país aseguró que los partícipes de esa operación son falsos policías. Vamos con otra autoridad del estado chileno, en este caso la ministra del interior y seguridad pública Carolina Toja. Un día antes de conocerse el hallazgo del cadáver, es decir, el 29 de febrero pasado, el cadáver se consigue o se localiza o se difunde la información al día siguiente, el primero de marzo. Bueno, un día antes la ministra de interior y seguridad pública de Chile informó sobre la ampliación de un programa para combatir el crimen organizado en Chile. Ella habla del programa del microtráfico cero, MT-0, para que las personas denuncien a quienes comercien droga en su sector. Pero ese 29 de febrero, ojo, aquí pongo el foco, un día antes de localizarse el cadáver de Ojeda Moreno, la ministra anuncia que ese programa del microtráfico cero se amplía para ubicar a los aplicantes de armas de fuego. La ministra dice que ahora se va a poder denunciar en esa misma línea, línea telefónica, cuando se vean a personas portando armas, escuchen balazos o cuando saben que en algún lugar están vendiendo armas ilegalmente. Esto lo dice la ministra en un programa de televisión un día antes de localizarse el cadáver de Ojeda Moreno, implicado presuntamente en el tráfico de armas. Entonces la ministra de interior de Chile hace un anuncio para que la ciudadanía chilena denuncie a los traficantes de armas, de armas de fuego. Bueno, dos días después de esas declaraciones, concretamente el pasado 2 de marzo, la ministra, esta ministra del interior, escribió lo siguiente. Estamos hablando del día siguiente al hallazgo del cadáver. Ella escribió lo siguiente, abre comillas. El homicidio de Ronald Ojeda es el desenlace más grave que pudo tener su secuestro, habla de secuestro, y lamentablemente es el que enfrentamos. Expresamos nuestras condolencias a su familia y cercanos, cierre comillas. Y hay otra interacción de la ministra en sus redes sociales que dice lo siguiente. Seguiremos apoyando la investigación que lleva la Fiscalía de Chile para que este crimen sea plenamente aclarado y castigado con la mayor dureza. El combate a esta criminalidad es una prioridad absoluta para nuestro gobierno y debe ser una tarea de Estado. Habla de secuestro y de criminalidad y promete castigo para los perpetradores de este hecho donde resultó asesinado Ojeda Moreno.